Rebota la pelota en Camporal afuera Hay otro over que corresponde al equipo De Atlético Fernandino Atención peligro, tocaron por el medio Con la apertura del tanqueador, les quedó la pelota Enganchó, va sobre el área, va, atención Tancó el tiro Joaquín Rosa El 18 La pelota entró Entre bostezos al área Y exactamente A los 18 A ver si veo bien 18 minutos 30 Apertura del tanqueador Para Atlético Fernandino El 18 Joaquín Rosa La apertura Para el decano del juego abandonado Somos San Carlos Somos tu lugar Municipio de San Carlos Golazo de Joaquín Rosa El 18 a los 18 Realmente se fue sacando hombre de encima Al borde del área Después la tocó Manza Sobona La pelota parecía que no entraba más Le tiraban con todo Pero finalmente gol Del equipo de Atlético Fernandino Gana el decano Y pienso que con lo que se ha visto hasta ahora Gana bien Atlético Atlético 1 Libertad 0 A ver volvió el hombre Volvió el hombre que estaba calambrado Ahí está en el campo de juego Está otra vez el golkeeper Nieves en el área Le va a pegar Hernández o Suárez Es Hernández Dos hombres en la barrera El golkeeper Alaniz Acomoda la defensa Le puede pegar perfectamente Directamente al arco Pero va a levantar el centro El balón va a caer en el segundo palo Estamos en 49 minutos y medio Por mi cronómetro Faltan 30 segundos El tiempo adicionado Va Hernández Levanta el centro Cabecearon Casió en el área Pegó en el travesaño Cabecearon Gol 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 Chiosa Gol Gol De Libertad El número 9 Chiosa Puso las cosas Uno a uno No la podían sacar La pelota rebotó en el travesaño Derivó hacia el medio Y finalmente el número 9 Chiosa Pone Libertad Uno Atlético Fernandino Uno Yo no sé si lo merece Pero por lo que ha metido El equipo de Atlético Inmerecido El empate de Libertad Somos San Carlos Somos tu lugar Municipio de San Carlos Vino el centro al área Se sabía que era peligrosa Un esgrimage La pelota pega en el travesaño La quieren sacar No pueden Y finalmente Dios ya la mandó a guardar Empata Libertad Cuando ya moría el partido Uno a uno No merecía este castigo Atlético Fernandino Pero Libertad también Buscó por todos los medios Empatar Morales Más fútbol en cada gol 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 Más fútbol en cada gol